Matemática casi, es mi matemática casi, ya mi tiempo sí, ya mi tiempo sí. Matemática casi, ya mi tiempo sí, ya mi tiempo sí, ya mi tiempo sí, ya mi tiempo sí, ya mi tiempo sí. Matemática casi, ya mi tiempo sí, ya mi tiempo sí, ya mi tiempo sí, ya mi tiempo sí, ya mi tiempo sí. Matemática casi, ya mi tiempo sí, ya mi tiempo sí, ya mi tiempo sí, ya mi tiempo sí, ya mi tiempo sí. Matemática casi, ya mi tiempo sí, ya mi tiempo sí, ya mi tiempo sí. Matemática casi, ya mi tiempo sí, ya mi tiempo sí. Gracias.